Bienvenidos a su programa Rompiendo Barreras. Yo soy su amiga Liz Fuerte y hoy tenemos un testimonio fenomenal, un testimonio que yo sé que les va a traer mucha alegría a ustedes a sus corazones y también les va a inspirar para que sean todo lo que Dios quiere que sean, porque Dios nos hizo con una misión en nuestros corazones y con dones para completar esa misión. Así que tenemos con nosotros Jessica Ramírez. Ella es la fundadora de Taco Tuesday for the Homeless. Jessica, bienvenida. Muchas gracias Liz por tenerme en tu show y por compartir mi historia con la gente. Y especialmente darle gloria al Señor por lo que hemos pasado y por lo que Él puede hacer por ustedes. Amén. Así que vamos a rezar. Darle honor a quien honor merece. Este programa es acerca de Dios. Este programa es para honrar a Dios y este programa es para que Él nos use a nosotros para hablarle a su gente que Él tanto ama. Así que Señor, gracias por esta oportunidad Padre para compartir con nuestros hermanos un testimonio más. Gracias Señor por la vida de Jessica. Gracias Señor por todas las personas a las que tú quieres hablar, a las que tú quieres inspirar para que ellos se conviertan todo lo que tú pusiste en sus corazones desde antes de que ellos nacieron. Así que Padre te glorificamos, te amamos y te pedimos Señor que les abras el corazón a todas las personas que nos están viendo, que les les des oídos para escuchar, que les des ojos para ver el gran plan que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Jessica Ramírez, la primera vez que yo escuché de Jessica fue a través de Facebook y cuando yo miré el video, te habían entrevistado Noticias 34, yo casi quería llorar, quería abrazar a Jessica y decirle qué bueno que estás haciendo todo esto, porque su ministro de ella en realidad tiene el corazón de Jesucristo. Su ministro de ella ayuda a mucha gente, no solamente ella, ella y su esposo. Ayuda a tantas personas que son indigentes en el corazón de Los Ángeles. Así que Jessica, cuéntanos un poquito acerca de Taco Tuesday for the Homeless. Sí, la Taco Tuesday for the Homeless es una organización lucrativa que básicamente hacemos tacos gratis para darle a a los indigentes, no nada más la gente que es pobre o que vive en la calle, sino que gente que apenas si tiene para comer, apenas tienen para un taco de comida ellos mismos. Puede que tengas tu vivienda, tu casa, pero no tienes muchas veces este plato de comida en tu mesa. So Taco Tuesday for the Homeless es algo que el Señor puso en mí para que comparta con ustedes y que enseñe que el amor de Él es más grande que cualquier cosa. Amén. Y también tienes más cosas que estás, más proyectos que estás haciendo. Dinos acerca de los diferentes proyectos que tienes. Aparte de los tacos gratis que damos, también tenemos uno que se llama Knock Knock Jesus Loves You, donde agarramos comida y las ponemos en bolsas de mandado y literalmente vamos a áreas pobres, casas donde apenas viven como 5 o 10 personas en un apartamento o literalmente en los encampamentos donde están los homeless. Y cuando estabas chico, ves que antes tocabas y corrías, pues ahora tocas y le das bendiciones con comida. ¿Por qué? Porque el Señor te está usando para bendecir. Solamente Él sabe qué hogar o qué persona necesitan de Él. Muchas veces, Padre, no tengo que comer. Padre, tengo hambre. So esas oraciones, Él nos usa a nosotros para venir a esos hogares sin que yo lo sepa. Varias veces he llegado y bendecido ese hogar. También tenemos uno que se llama Slice of Heaven, donde compramos pizzas, una caja de 5 dólares y vamos bendiciendo a la comunidad, los indigentes, la gente que tiene hambre y también es una oportunidad de orar por ellos. Porque muchas veces te aceptan tu comida, pero también aceptan la oración. ¿Por qué? Porque están pasando ese momento que tuvieron un mal día o algo pasó que necesitan la oración de Jesús. También tenemos Busway to Heaven, donde literalmente brincamos en un autobús, bendices al que va al chofer, bendices a los que van los pasajeros y das la palabra del Señor y te sales. Son diferentes programas que hacemos que son a través de Él, inspirados por Él, y los compartimos con la gente y la comunidad y especialmente enseñar el amor del Señor a través de nosotros hacia ellos. Amén. Así que casi no estás ocupada, ¿verdad? Tú y tu esposo no tienen mucho tiempo libre, ¿verdad? Casi no. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y me encantó lo que dijo acerca de que mucha gente está rezando y es normal decir, bueno, Dios, bendícelos, pero Dios está diciéndote, yo te puse a ti para que los bendigas por mí. Nosotros somos las manos, los pies, la boca de Dios, y es importante dejar que nuestro Señor nos use para darle de comer a su gente. Y cuéntanos acerca de lo que te inspiró a hacer Chapel Tuesday for the Homeless. Yo sé que tienes una historia que en realidad tocó mi corazón porque te habló a ti un poco más o menos como el Señor me habló a mí. Así que dinos acerca de lo que, bueno, dinos acerca del tiempo en el que tú fuiste también indigente y donde Dios te tocó tu alma para que tú hicieras este ministro. Chapel Tuesday for the Homeless empezó porque yo vivía en la calle. Siendo indigente, yo empecé este servicio del Señor. Entonces, si el Señor empezó este servicio yo siendo indigente, ¿qué no puede hacer por los demás? Amén. Todo empezó porque yo rentaba un cuarto, una vivienda que fue registrada como storage en lugar de una vivienda. Y en ese tiempo, en diciembre del 2016, cuando vinieron a inspeccionar para medir el agua, vieron que estaba la vivienda no registrada como hogar, como casa. Entonces, nos pagaron por irnos, pero yo solamente tuve una semana para decidir qué va a hacer. Y mi familia me aceptó porque tengo cuatro perros grandes y dije, pues, ¿a dónde voy? Yo no soy de poner mis perros en el shelter o dejarlos ir abandonados. Y, pues, yo y mi amigo en ese tiempo dijimos, pues, a ver cómo nos va. Y nos fuimos a la calle en un carro chico con los perros grandes. Y viviendo así por tres meses, ya se nos fueron acabando el dinero. Y de repente, a las dos de la mañana, en marzo, no, en abril primero, a las dos de la mañana del 2016, el Señor vino a mí. Vino a mí y yo vi una luz iluminante. Es como si estuviera viendo el sol a las dos de la mañana aquí enfrente de mí. Y una luz que me tocó aquí enfrente de mí, mi cabeza, justamente en esta parte del medio. Me entró mucha luz que hasta yo me hacía para atrás. Y cuando estaba aceptando al Señor, dije, sí, yo te acepto, me rindo a ti. Y en ese momento miré para atrás y mis perros, mis mascotas, también agachados de la cabeza. Yo empecé a llorar. Ay, la gloria a Dios. Y es cuando sentí esa emoción que yo nunca ni en la iglesia había sentido. Yo era católica en ese tiempo. Y el Espíritu me instruccionó que le diera de comer a su gente, a sus sheep, a sus ovejas. Y yo en ese momento no supe ni sus sheep, sus ovejas. No entendía mucho, pero ahora ya entiendo. Y del nombre Taco Tuesday for the Homeless también surgió a mí. Muchas veces yo me pregunté, porque me dice la gente cuando come mis tacos, yo no soy homeless, o sea, puedo aceptarlo, pero no soy homeless. Y digo, pues te equivocas, porque en una revelación, el Señor me dijo, ¿sabes por qué le puse Taco Tuesday for the Homeless? Porque todos están lejos de mí, de la casa del Señor. Y es cierto, estamos en Earth, estamos aquí, no estamos en el reino. Estamos indigentes de la casa del Señor. Wow, amén. Y apenas tuve una muchachita a la que entrevisté hace dos semanas. Ella también me dijo algo similar, que sintió la luz de Dios en un momento de crisis, en un momento de trauma. Y hay muchas personas que en este momento no creen en Dios y no creen que Él es real. ¿Qué les quisieras decir acerca de la realidad que es Dios? Yo sé que estabas platicando acerca de que eras católica. Igualmente yo crecí católica y yo sé que ahora es una diferencia la religión que la relación. Entonces ahora tienes una relación con Cristo. ¿Qué les quisieras decir a ellos acerca de quién es Dios? Dios es una persona, bueno, Él es un ser. El momento en el momento en el que tú cierras tus ojos y sientes esa tranquilidad, esa emoción que hasta te hace llorar, tú sientes su presencia. Amén. Y eso es Él, Él que te está diciendo aquí estoy, no estás sola. Y más cuando tú pasas tus momentos más tristes o estás rompida por el espíritu o el peso que llevas de tu vida. Entonces el momento en que tú cierras tus ojos y sientes esa emoción y estás llorando, es porque Él está ahí y te está diciendo aquí estoy, aunque no me puedas ver, pero aquí estoy. Y simplemente tú creer en Él te llena de esa emoción que no puedes explicar. Amén. Y yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, se oye bonito, se oye bonito ayudar a la gente, se oye bonito todos estos ministros, pero yo no puedo porque yo no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo etc. ¿Tú empezaste este ministro con cuánto en tu bolsillo? Siendo indigente, yo le empecé con 200 dólares, los últimos 200 dólares en mi bolsillo y usando mis estampillas que apenas tenía para yo comer. Esa voz que me dijo, tú vas a alimentar a mi gente, yo solamente fui obediente, no sabía dónde me iba a llevar, no lo hice como dicen la gente, oh, quieres fama de las noticias. Yo ni pensaba en eso. Yo solamente es darle de comer a la gente, ¿por qué? Porque yo sé lo que se siente vivir indigente, que te juzguen y nadie vino y te ofreció un plato de comida. Yo sé lo que se siente estar en la calle, sola, rompida y pues, you know, sin que nadie te dé una palabra de aliento ni que te diga Jesús te ama. Y básicamente si yo lo puedo hacer siendo indigente con 200 dólares en mi bolsillo, ¿qué puede hacer la gente que tiene más? Eso es cierto. Y ya tiene tres años este ministro, ¿correcto? Y ha crecido tanto. Yo sé que ahorita cuando veo cosas en Facebook, porque ya tengo una página en Facebook, se ve la línea de personas, se ve toda la gente que ayuda, porque mucha gente quiere dar, pero no sabe cómo. Así que tú ya has abierto muchas puertas para que las personas usen sus dones y también empiecen a ayudar. ¿Qué historia nos puedes contar acerca de gente que tú has ayudado, que de verdad te han tocado el corazón? Hay varias historias, pero una que te puedo decir es de un indigente que la gente siempre lo juzgaba, lo meía, pues apenas, you know, un poquito, tenía un pie cojo y apenas caminaba bien. Y yo no sé cortar pelo, pero ese día, no sé, el espíritu me llamó, me llenó. El espíritu le enseñó ese día a cortar de todo. De todo se puede hacer y pues agarré las tijeras, le empecé a dar tijerazos por aquí, por allá y le corté la barba. Lo limpié bien y hasta el punto donde le di ropa de donación que tenía y tú no sabías si lo mirabas en la calle ni pensabas que fuera indigente. Wow. Y no sabíamos en cómo solamente dejar que Dios nos use y haga lo que Él quiera hacer a través de nosotros, ¿verdad? Y Dios sabe cortar pelo, ¿eh? Así que dinos más historias acerca de personas que tú vas, que siempre se te van a quedar en el corazón y en la mente y vas a cargar contigo siempre. Hay otra donde una mujer es indigente y le llenaron, no sé, me llegué ya de otro país y le llenaron la cabeza de historias buenas del nombre de Hollywood. Wow. Y este, básicamente ella quise esa oportunidad de Hollywood que se ven en las películas y no siempre es eso. Cuando llegó aquí se vio indigente, no se vea, pues el costo de la vida es muy más más caro aquí. Y ella cayó en la calle y tuvo un perro. O sea, muchas veces cuando alguien se le acerca, no sé, es un poco huraña, no se deja que la tocaras. Pero este, me estaba comentando que ella tiene que tomar drogas en la noche especialmente para estar despierta, para que no fuera molestando, la molesten o no la violen. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho y pasa mucho con especialmente las mujeres. Te sorprenderá. El otro día estaba escuchando un artículo donde dicen que hay por lo menos mil ochocientos violadores en la calle. Y imagínate cuántas gentes, mujeres hay. Peligran. Y peligran. So, eso se me quedó en la mente, como muchas veces la gente te juzga o estás drogadita, pero no sabes exactamente por qué estás tomando las drogas. Muchas veces porque te duerme y no quieres sentir tu dolor de que estás en la calle. Muchas veces porque la gente ya no te quiere, es como si fueras un perrito, te tiran las piedras y ya más, y no te están poniendo abajo en lugar de levantarte, de ayudarte. Y pues yo le recomiendo a la gente de que no juzguen sin saber las historias de las personas porque nosotros no somos nadie para juzgar, pero sí somos alguien para ayudar y levantar al prójimo. Es tan importante lo que acabas de decir referente a juzgar. Nosotros no estamos aquí para juzgar. Juzgar solamente Dios. Eso es la autoridad de Él. Nosotros estamos aquí para amar. Nosotros estamos aquí para dar. Nosotros estamos aquí para servir. Y mientras hagamos nosotros eso, el juzgar se lo dejamos a Él. Que honestamente, si se ponen a pensar, Dios ama. Él es el que ama más porque Dios es amor. Así que es importante que nosotros veamos a todos, ya sean indigentes, ya sean personas que están pasando por traumas o por crisis o por adicciones, que los veamos a través de los lentes de Dios y no a través de los lentes del diablo. Que el diablo es el que dice, no, ellos no valen nada, ellos son malos. Eso no viene de Dios porque Dios nos ha puesto aquí para ver a sus hijos como su sheep, ¿verdad? Como sus hijos, como sus bebés. Así que, ¿qué aprendiste tú? Una, viviendo como una persona, se puede decir, indigente. Y dos, ahora que ya los ayudas, ¿qué has aprendido acerca de cómo viven, de cómo son? Que es erróneo a la que la sociedad dice que son malos. Obviamente hay buenos y malos donde quiera, pero ¿qué has aprendido acerca de las personas que son indigentes? Ellos son duros por la vida que llevan. Primeramente porque no te bañas, tú ya tienes esa, you know, te sientes sucio, te sientes que nadie se te acerca por el olor o X razón. Pero he aprendido mucho, ¿por qué? Porque los tienes que amar, you know. Si el señor se juntaba con prostitutas, se juntaba con tax collectors, con lo peor, entonces yo que me junto con ellos, you know, yo no veo una diferencia. Yo prefiero muchas veces juntarme con ellos que gente, you know, común, corriente como tú y yo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente como tú y yo nos juzgan. O nos damos la vuelta y ya están hablando de ti, ¿me entiendes? Ellos no, ellos actually comparten lo poquito que tienen. Y me ha tocado a mí verlo donde yo les doy dos tacos, tres tacos a la persona y ellos se comen uno y guardan el otro y lo van y lo comparten con alguien más. Eso te sorprenderá las acciones que tienen estando en la calle, cómo se ayudan así uno al otro. Qué lindo. Y yo me imagino que hay personas que nos están viendo que dicen, yo no puedo ayudar, yo no tengo dones, no tengo lo que necesito para ayudarle a las personas. ¿Qué palabras quisieras usar para inspirar a las personas que no saben cómo empezar para que pongan su granito de arena en este mundo de Dios? Yo te puedo decir que con 10 dólares tú puedes darle de comer hasta 50 personas si tú quisieras. ¿Cómo? Hasta tu propia comida. Muchas veces, este, cuánta comida no tiras. So, en lugar de tirarla, compra unos platos echables, pones ahí y pones aluminio y vas y bendices a una, dos, cinco personas. Tan simple como eso. Hacer unos, va a la 99, cómprate un pan, cómprate este peanut butter y jelly, haces tus bolsitas, un frutita y es todo. O sea, eso es poquito que tú estás bendiciendo y el Señor lo está viendo de tu corazón. So, en lugar de tirar tu comida, que, oh, mi mamá, no quiero oír esto, tírala. O muchas veces, cuánta gente no estás desperdiciando tu propia comida. So, en lugar de desperdiciarla, ponla en un platillo, ponle su aluminio y bendice a alguien. Qué lindo, qué lindo. Me está inspirando porque yo tiro comida cada rato y de verdad que me siento inspirada porque es, con algo tan simple, puedes bendecir de una manera que puede cambiar la vida de una persona. Muchas veces, las personas cuando están en un momento de crisis, en un momento de trauma, no tienen un aliento de esperanza. Así que tú puedes ser la esperanza que ellos necesitan, la esperanza que Dios ha mandado y puedes ser el vehículo para que el Espíritu Santo trabaje a través de ti. Y de esa manera, ayudar a las personas a ver que Dios sí existe. Porque muchas veces, la razón por la que gente piensa que Dios no existe, es porque no somos buenos, no cargamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y muchas veces pierden esperanza porque no lo ven adentro de nosotros. Así que, qué lindo lo que estás haciendo. Y, a ver, cuéntanos un poquito más acerca de planes para el futuro. ¿Tienes algunos planes para el futuro referente a Taco Tuesday? Sí, nuestros planes es básicamente de ir, no quedarnos en Hollywood, sino hemos ido a diferentes ciudades. Muchas veces conectamos con diferentes iglesias. Si tú quieres que vengamos a tu iglesia o a tu ciudad, contáctanos y con mucho gusto nosotros venimos de nuestro equipo. Y te enseñamos cómo hacer tan simple una taquiza para los indigentes. Entonces, los planes es de ir de ciudad en ciudad, predicar la palabra del Señor y bendecirlo a través de los tacos. Nuestra palabra es improving lives one taco at a time. Así que, un taco cambia la vida y también es una excusa para bendecir a la gente. ¿Por qué? Porque quiero que el Señor, cuando me miren a mí, vean al Señor. Y el Señor está trabajando en mí para bendecirlos a ustedes. Amén. Y dinos, yo sé que he mirado algunas fotos en Facebook donde se ve la línea de gente, se ven todas las personas que están ahí ayudándote. ¿Cuál es el evento más grande que tú has hecho y cuántas personas tú por regular ayudas? Normalmente son de 300 a 500 personas. No tantas, son poquitas. Este, el más grande evento que hice fueron de 700 personas. Y eso fue, ¿por qué? Porque yo, ese día llegó el evento, yo no tenía ni comida ni carne. ¿Por qué? Porque no entraron las donaciones suficientes. Pero ese momento yo le pedí, Señor, tú me diste esta, para alimentar a tu gente. Ayúdame, ¿cómo lo puedo hacer? Te estoy pidiendo ayuda. Y el Señor me contestó. Nadie tenía mi número de teléfono, pero en ese momento mi teléfono suena. Y cuando contestó, era una persona que tenía un restaurante. Y por obra del Señor le dio mi, no sé cómo tenía mi número, pero el chiste es de que me dijo, Hey, Jessica, tengo 70 libras de comida para donarte. Y yo me quedé, estaba como, ¿what? Y entonces me llegó en 15 minutos. Y cuando vi la comida, era de carne asada al pastor y pollo. Justamente lo que hacemos las tres carnes para alimentar a la gente. Y gente voluntaria nos trajeron tortillas, que cilantro, que cebolla. Y en ese momento se hizo la taquiza, donde así como él multiplicó el pescado, el pan, pues así multiplicó ese día la comida. Y le dimos de comer a 700 personas ese día. Entonces es una de las más grandes que yo he dado. Me recuerdas a la historia de Jesucristo, donde con poquito pez y poquito pan, él pudo dar a las multitudes. Entonces, algo que me ha enseñado el Señor en estos tiempos es el hecho de que si tú eres obediente y si tú haces lo que él te dice, él te da. Muchas veces él quiere que no tengas nada para que tú crezcas tu fe. Para que, es como una aventura con el Señor que llevamos. Porque dice uno, bueno, no tengo, pero si tú me dices, yo lo hago. Por ejemplo, cuando Diosito me dijo que hiciera un libro, yo dije, no me gusta ni siquiera text, no me gusta ni email, porque no me gusta escribir. A mí me gusta hablar, pero no me gusta mucho escribir. Y en tres semanas se hizo el libro. Así que, si Dios te está diciendo que hagas algo, es porque Dios es fiel a lo que te está mandando y él te va a dar todo lo que tú necesites en el tiempo que lo necesites. Así que, gracias por ser un ejemplo. Algo más que le quieras decir a nuestros televidentes de referente para inspiración y también cómo contactarte si quieren donar a tu ministro. Yo les quiero decir que cuando sienten esa voz, ese instinto, esa cosita que te está, esa voz interior que te dice, haz esto, no te sientes en ello, sino que corre y hazlo. ¿Por qué? Porque el Señor te está empujando a hacerlo. Amén. Y eso que yo hice fue obediente y sin pensarlo, y canal 34, el 7, el 52 vinieron, quieren hacer esto y nosotros, y yo sin que me cruzara por la mente eso. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden irse a nuestra página web, que es www.tacotuesday4forthehomeless.com y se van a contactar con nosotros con mucho gusto. Si quieren que vayamos a su ciudad a hacer tacos, mándanos un mensaje. Si quieren hacer donaciones, les dan la información ahí cómo poder donar con nosotros. Amén. Así que, amigos, ya saben, si quieren hacer parte del ministro de Taco Tuesday for the Homeless, yo sé que ya le dije a ella que voy a, yo voy a trabajar con ella. Me encanta el ministro y me encanta su corazón. Yo sé que Dios no busca personas perfectas. Dios busca a corazones que están listos para decir, Señor, yo no puedo sola, yo no puedo solo. Te necesito y necesito tu ayuda. Haz conmigo lo que tú quieras. Fue en un lugar, un albergue donde yo conocí a nuestro Señor y le dije, ya estoy aquí, ya no quiero hacer las cosas como yo las he estado haciendo que solamente me ha llevado a destrucción. Yo quiero hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. Y es cuando mi vida totalmente cambió. Y hoy queremos darle la oportunidad a todos los que nos están viendo, si ustedes sienten que Dios les ha estado llamando, si sienten que Dios ha estado trabajando con ustedes, tal vez a través de personas con las que trabajan, o familia, o simplemente sienten ahorita como un hambre por nuestro Señor Jesucristo, es tan fácil como solamente repetir ciertas palabras. O si ustedes ya recibieron a Jesucristo en el pasado, pero de alguna manera por cosas de la vida se fueron por otro camino, Dios está esperándolo a ustedes con el corazón abierto, con los brazos abiertos, diciéndole, Hijo mío, bienvenido. Lo único que tienen que hacer es repetir estas palabras. Señor Jesucristo, yo no soy digno de ti. Me arrepiento de mis pecados. Solo una palabra tuya bastará para salvar mi alma. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador, Jesucristo, ven a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Así que amigos, nosotros sabemos que hay tantas historias ahora. Si ustedes tienen un testimonio que quieran compartir con nosotros, por favor, contáctense. Por favor, mándenos un correo electrónico a LizFuerteMinistries at gmail.com. Este es su programa, Rompiendo Barreras, donde vencemos al enemigo un testimonio a la vez, otra vez. Yo soy su amiga Liz Fuerte y hasta la próxima. El próximo programa fue brought to you by The Holy Spirit Broadcasting Network, HSVN Televisión. El próximo programa fue brought to you by The Holy Spirit Broadcasting Network,